Top 6 Mientras Selena Gomez aún no olvida su relación tóxica, Justin Bieber se derrite de amor por Hailey Baldwin. Hola, les comento que, aunque han estado casados durante más de un año, Justin Bieber aún le demuestra el intenso amor que siente por Hailey Baldwin, mientras que Selena Gomez regresó a Instagram para anunciar el lanzamiento del videoclip Pass Live, canción con la que podría identificarse la cantante después de su relación con el canadiense. Fue en el 2018 cuando Justin y Hailey se casaron en secreto en un tribunal de Nueva York. Sin embargo, fue en el 2019 que los Bieber, junto a familiares y amigos, decidieron casarse por la iglesia en el exclusivo resort Montage Palmetto Bluff en Carolina del Sur. A meses de cumplir dos años de casados y de haber estado 24-7 durante la crisis sanitaria, donde primero se aislaron en Canadá, después volaron de regreso a Los Ángeles e hicieron un pequeño viaje a Utah en su nuevo autobús de lujo. El intérprete de Sorry dejó claro en su cuenta de Instagram que todavía tiene esos sentimientos de recién casado por la modelo. Justin Bieber no es ajeno a publicar instantáneas de su amada. Sin embargo, en esta ocasión, le dedicó unas tiernas palabras a Hailey Baldwin. Todavía no puedo creer que me hayas elegido, escribió el canadiense al lado de una foto donde él se encontraba sentado en un camastro mientras Hailey estaba en su regazo. Mientras tanto, su ex Selena Gomez regresó a Instagram para informarles a sus fans que el videoclip de su colaboración con Trevor Daniel ya está disponible. La canción titulada Past Life refleja los sentimientos de los dos intérpretes estadounidenses. Además, el videoclip es una combinación de escenarios idílicos, naturaleza, árboles enormes, rocas imponentes, climas diversos y paisajes coloridos que demuestran la conexión entre ambos artistas. Cabe destacar que algunos internautas creen que Selena Gomez se identifica con esta canción, la cual habla de dejar las relaciones tóxicas y cuidar de uno mismo. Hace algunas semanas, mientras Selena conversaba con Trevor en un Instagram Live, explicó el por qué la canción resonó en ella. Estas fueron sus palabras. Cuando escuché la canción la primera vez, me encantó el hecho de que era una especie de historia sobre todas las cosas que tendemos a aferrarnos y los patrones que tenemos. Y yo soy muy, muy vocal sobre mis experiencias personales al tomar decisiones que tal vez no sean necesariamente saludables para mí, expresó la ex chica Disney. Y bien, ¿qué piensas del amor que le demuestra Justin Bieber a Hailey Baldwin? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Y si te gusta el anime, el manga o los videojuegos, te recomiendo el canal que se llama Carto Gamer. Seguro te divertirás. Soy Marco Antonio Velázquez.